¿Se comerán este chilote? Amigos, el día de hoy vamos a ser partícipes de cómo nuestros lindos y hermosos gusanitos se comen todo. Este chilote sin dejar nada, prestemos atención. Suscríbete porque se vienen retos pasados de lanza, no te los pierdas. Deja un comentario de qué más les damos de comer a los lindos.